Para el experimentado manager mexicano Ignacio Beristain la pelea entre Mayweather y Manny Pacquiao simplemente decepcionó Es obvio que iba a pasar lo que pasó que este chico se volviera a poner a la defensiva fue la pelea más importante de su vida sabe que aparte tiene el apoyo de los jueces que iba a ser una pelea mediocre pierde mucha credibilidad Beristain conoce perfectamente a los dos peleadores considera que el Pacman no equivoco la estrategia El único que tiró golpe fue Pacquiao como esos rounds se los pueden adjudicar a un tipo que sale hasta ridículo se ve a veces cuando sale de estampida corriendo o lo abrazaba para anularlo Aparentemente Pacquiao peleó con el hombro derecho lesionado y según Beristain ello pudo haber influido en el desarrollo del combate Tal vez si porque hubiera mantenido ese sistema de pelear bajo presión o sea de atacar pero llegar ahí tirarle y aguantar un poquito o sea hacer más más prolongado el ataque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!